¡Suscríbete al canal! Mercedes-Benz y todas las fragancias que fabrican esas compañías son buenas. Yo nunca me hubiera imaginado que Nissan tuviera una fragancia tan buena. Yo por ahí tengo, por aquí te voy a dejar el link a ese video, una de Nissan que es la 350Z. Honestamente, pues no, nada que ver con el mundo de las fragancias. Pero la fragancia que estoy usando el día de hoy, que ya tengo algunos días usándola fuera de cámara, tengo ya algún tiempo con ella, no la había utilizado mucho. Tuve la fortuna de que uno de mis patrocinadores me la mandara, porque ya es un poquito difícil encontrarla, si no es que imposible. Estoy hablando de la marca Nissan y es esta que se llama Nissan Udi. ¿Quién se iba a imaginar que Nissan tuviera fragancias buenas? Esta es la botella, una botella muy escultural. Esto es un plástico, la botella viene aquí adentro de este plástico. Y déjenme pongo unos sprayazos porque todavía sigo oliendo esta fragancia, pero pues quiero reactivar un poquito el aroma de esta rica fragancia que tiene obviamente la nota de oud, como dice su nombre, Udi. Tiene entre sus notas, notas comunes y corrientes que no sé por qué hacen a esta fragancia tan rica. Es una fragancia de una concentración o de toalette, tiene por ahí musgo de roble, tiene lavanda, tiene cedro, obviamente tiene la nota de oud, no sé en qué concentración. Y obviamente no es un oud que creo que sea natural. Y también tienen por ahí la nota de sal marina, una combinación que nunca había visto con la nota de oud. Nissan tiene siendo fragancia desde el año 2013 según los datos que encontré por ahí. Y esta es una fragancia que la nombraría Sacalágrima Mode, nada más que le hace falta algo. Algo muy poquito, no sé si un poquito más de tiempo de duración, un poquito más de proyección. Pero lo que tiene ahorita esta fragancia, con el precio que pagas por ella, es más que suficiente. Una fragancia rica, dulcecita, que no sé de qué manera obtiene el dulce si no está mencionada. Ninguna nota como cardamomo, vainilla. Para mí esta fragancia se me asemeja mucho a lo que es Banana Republic, la de oud Mosaic, pero un poquito más dulce. Me encantó esta fragancia. Una fragancia que, como les digo, pudiera ser un poquito mejor, pero tiene fácil unas dos horas de proyección y una duración de seis a siete horas que son bastante buenas. Nada escandalosa. Un oud que es no medicinal, un oud que no es animálico, un oud que es muy llevadero. Y una fragancia con oud que he estado utilizando en una temperatura de entre 35, 38 grados en estos últimos días. Y no es nada atosigante, no es nada molesta. No es una fragancia que ya me la quiero quitar, al contrario. Es una fragancia que se disfruta. Una fragancia que si tú quieres empezar a conocer el oud de una manera un poquito dulce, esta sería una muy buena opción. Es una lástima que tal vez no puedas encontrar tan fácil esta fragancia ya. La encontrabas en las tiendas de descuento hasta por 10 dólares. Y creo que muchos de ellos o no la vimos o no nos interesó en el momento. Una fortuna de poderla tener en mi poder porque sí es una fragancia rica. Por no ser tan atosigante, las edades que pueden utilizar esta fragancia vienen siendo desde jovencitos hasta adultos. Probablemente no un jovencito de 18, pero sí de 20 en adelante creo que no hubiera ningún problema. No deportiva, deportiva definitivamente no, pero sí de casual hacia más arriba. Pudiera ser tu fragancia para una fiesta juvenil, tu fragancia para una cita importante, tu fragancia para una comida con tus papás, con tu esposa. Esta, no sé, el mundo es inmenso para los usos de esta fragancia. Y honestamente me asombra, creo que esta la voy a conservar en el anaquel junto con las buenas fragancias de las marcas de carros. Algunos de este tipo de fragancias que son realmente buenas y que son las que simbolizan las marcas de carro Nissan. ¿Quién iba a pensarlo? Nadie de nosotros pensamos que esta fragancia fuera a ser una buena fragancia de Uy, que se puede utilizar incluso, como te digo, en tiempo un poco más cálido, pero definitivamente brillaría más en un tiempo fresco o frío. Honestamente, yo la disfruto en estos días. Probablemente en un calor más intenso de unos 45 grados, 50 grados, ya no funcione tan bien, pero tal vez sí. Esa es San Marina combinada con el Uy, creo que ahí va a ser una combinación un poco diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver mezclados con la nota de Uy. Así que mi fragancia del día de hoy, una fragancia súper recomendable, Nissan Udy, que por ahí ya la trajeron en los canales de YouTube ya hace algunos meses o años atrás, pero yo apenas la estoy reseñando, así que confía en mi reseña, porque estoy seguro que esta fragancia, si la encuentras, te va a encantar, si la tienes, no vas a dar la razón y si no, pues trata de buscarla, ojalá de la puedas encontrar. Nissan Udy de Nissan, la marca que fabrica automóviles. No te confundas, si tú tienes tu Nissan GT-S WR500 Turbo o whatever, esta te va a servir para que hagas juego con tu vehículo súper fast. Así que, mi fragancia del día. Nissan Udy o de Toilet. Yo me despido, me vuelvo a echar unos espressos, porque esto sí está delicioso, de veras. Qué rica fragancia. Y ya lo sabes, con el video no es una opción, es una necesidad, así que hazlo siempre. Cuídate mucho, pásala bien, nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye. Bye.